Hola amigos, hoy traigo un koala en un árbol, bueno una palmita, y para eso vamos a necesitar tres globos, un marrón, este, y el verde y el gris, perdón, bueno comenzamos, inflamos el gris a nueve dedos, anudamos, tres dedos, tres dedos más, tres dedos más, una bolita para su oreja, tres dedos más para su frente, y otra bolita para su otra oreja, y tres dedos más para formar su cara, aquí lo tienen, tres, 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 una bolita, tres, otra bolita, tres, unimos aquí, a la segunda, listo, y estas dos, que nos quedó de tres, pasamos hacia adelante, así, y aquí, anudamos, luego de anudar, anudamos así, hacemos su oreja, listo, listo, ahí está, bueno, se lo ha soltado, pero vuelven y lo unen, para que no se nos salga, podemos introducirlo por aquí dentro, pero ahí no quiere entrar, pero ahora sí, listo, sacamos una bolita, para su cuello, si quiere que se le menee su cabecita, luego hacemos cuatro dedos, cinco, la de adelante, un poquito más grandecita, que es la que va agarrando hacia la palma, la otra la pueden hacer más pequeña, así, esta yo la hago de cuatro, así, la de adelante la hice de cinco, y la de atrás la hago de cuatro, si quieren hacerla del mismo tamaño, pues adelante, bueno, aquí tengo para el tronco, un poco a unos cuatro dedos, por aquí lo dejo, y me voy con las hojas, incluso por igual a unos cuatro dedos, ya así, yo para hacer, me di así, deje unos ocho, doce dedos, y me hice por aquí, así, y luego aquí, partí a la mitad, pegue aquí, y esta, con este pedacito así, pegue aquí, y así, para darle forma a la hoja, solo hice así, hacia abajo, mis manos aquí, y este abajo, así, por igual, y bueno, este saco una pequeña bolita, así, y pulimos aquí, listo, organizamos su palma, yo la dejo sola con uno solo ahí, si quieren ponerle más, es a gusto de cada quien, introduzco por aquí, subo hacia arriba, el koala, y aquí más o menos, yo hago lo mismo, partí así, deje un pequeño para la tercera, saco aquí, uno, y este por igual, paso aquí, y paso el pequeño para aquí, para que no se me resaga, y ya listo. Ahí está, para pintarle su, sus ojitos, irían así, dos puntitos aquí a los lados, por aquí, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, aquí va como la forma de un cizá, aquí va una grande bola, un gran círculo, luego bajamos hacia abajo, lo hacemos así, y rellenamos. Y ya listo. Bueno, espero que te sirva, y nos vemos en el próximo video. Bye.